Siempre que veamos una fracción con exponente negativo, aplicamos esta propiedad, en el cual consiste que solo tenemos que invertir la fracción, o sea, el 5 que estaba debajo, ahora arriba, o sea, al revés. Y en el exponente se pone el mismo, pero sin el menos, o sea, solo el 1. Ya está. Pero cuando es exponente 1, no hace falta colocar el exponente, porque cuando es 1, o sea, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número, por eso no hace falta colocarlo. Y si no hay exponente visible, no se coloca paréntesis, así que por eso solo queda 5 novenos.